Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. El pasado viernes 31 de mayo en el barrio Itapazo de la ciudad de Encarnación, precisamente en un camino vecinal que conecta con el barrio Santo Domingo, dos niñas fueron atropelladas por una motocicleta, una de nueve años, la otra de cuatro. Lamentablemente ambas sufrieron lesiones graves. La más grande, la de nueve años, ya está por ser dada de alta, aparentemente en el transcurso de esta tarde, según nos relataba su tío. Y la más pequeña es la que está, un poco más complicada. Una niña de cuatro años que sufrió una fractura, aparentemente en la mandíbula y en una de sus piernas. Y están siendo asistidas en el Hospital Regional de Encarnación. Aparentemente ellas estaban en ese camino vecinal, en compañía de su madre también. Ella, la madre, estaba hablando con otra persona, según testigos, que estaba a bordo de una motocicleta y de repente la motocicleta o el biciclo en que circulaba el conductor que estuvo involucrado en el siniestro vial, con la oscuridad absoluta no pudo divisar a las nenas y terminó colisionando contra ellas. Fueron derivadas al Hospital Regional de Encarnación, todavía se encuentran allí en ese lugar y ahora están organizando una adhesión solidaria, muslo con ensalada, para poder colaborar con los gastos que requiere el tratamiento. Si bien todo parece estar yendo según lo esperado, están en recuperación, la niña más pequeña debe someterse a una intervención quirúrgica y es para eso que buscan darle un respiro a la situación financiera también de los padres. Según nos comentaba su tío, el tío de las nenas que fueron afectadas por esta situación, el conductor de la motocicleta, como la pareja de él, siempre estuvieron a disposición de todo para poder colaborar. Fue un accidente, ahí no había nada de iluminación, no hubo intención alguna, ni, bueno, imprudencia semejante como para que se produzca esto, pero lamentablemente sucedió. Y el tío Arsenio habló con nosotros, nos comentó un poco sobre el estado actual de salud, agradeció a todos los que están colaborando e invitó a que puedan colaborar con esta rifa solidaria que se va a estar entregando en los próximos días y que puedan colaborar también con esta familia que busca la recuperación de estas dos niñas menores de edad. Estamos en compañía del señor Arsenio González, quien es tío de dos niñas que el pasado viernes sufrieron un grave accidente de tránsito, ellas en un siniestro vial que, bueno, tuvo algunas situaciones bastante complejas, resultaron heridas, atropelladas por una motocicleta, se encuentran en el Hospital Regional de Encarnación, una está mejor que la otra, pero a pesar de ello están haciendo una rifa solidaria para poder colaborar también, ellas están siendo muy bien atendidas, de hecho también nos estaba comentando fuera de cámara que la persona que protagonizó el siniestro vial también se puso a disposición, pero es más que nada brindar una ayuda para poder continuar con los tratamientos de estas niñas, y bueno, seguramente algún que otro gasto que va a tener que afrontar la familia. ¿Qué tal, Arsenio? ¿Cómo te va? Buenos días. Con gusto. Bueno, ¿cuál es la situación? Ellas ya están un poco mejor, fueron intervenidas. ¿Cómo están las nenas? Bueno, las nenas, la más grande, que se llama Kiara, ella probablemente va a estar dado de alta esta tarde, y en circunstancia la más nena, la más chiquita, que es Natalie, prontamente estará siendo intervenida quirúrgicamente, o sea, va a ser operada. Y como tiene una rotura en las piernas, en una de las piernas se le va a intervenir. De acuerdo a eso, según los médicos, sería mañana, o sea, mañana de mañana. Y bueno, por esas circunstancias nosotros nos pusimos las pilas, ponernos de decir, hablando así, creo yo, para poder juntar un poco de dinero, ponerle para ayudar con los gastos médicos, con los gastos que pueda crear, digamos, esta circunstancia, y bueno, apelamos siempre, digamos, a la solidaridad de la gente. Por eso nosotros nos pusimos de acuerdo a organizar una sesión, que cuesta 15 mil guaraníes, que son de mulo con ensalada de arroz, ¿no es cierto? De eso vamos a estar organizando, o sea, estamos organizando para este domingo, que se va a entregar de las 9 o las 10, ponerle, del día domingo. Para todas aquellas personas que quieren colaborar con nosotros, estamos disponibles, puedes pedirnos el pedido, ¿no es cierto? Nosotros la vamos a ir a entregar en su casa, es la adhesión. Ok. ¿Y a qué número se pueden comunicar para hacer el pedido? Se puede comunicar a mi número, mi número es 0984-195-910. Bueno, ahí con este aporte, con esta ayuda, más también la zona que... Sabemos que hubo mucha gente que estuvo, bueno, a disposición, que estuvo colaborando, pero dará un respiro importante a los padres, por sobre todo, ellos están en el hospital. Sí, están en el hospital aún y sabemos bien, tenemos bien en claro, que estando en ese lugar siempre hay unos gastos día a día, digamos, y a veces siempre viene con algunas sorpresas, digamos, por los medicamentos que muchas veces requiere en esta circunstancia. Bueno, Arsenio, es importante también escuchar esto y que las niñas están en recuperación, porque nosotros estábamos, bueno, preocupados después del viernes, cuando estábamos compartiendo la noticia, no sabíamos más nada de la situación de ellas. Bueno, si bien fue un accidente grave, también se recibió el acompañamiento de la otra parte involucrada en el accidente, bueno, se llevó bien esta situación. Y literalmente estoy muy agradecido con esa gente. Personalmente solamente le conozco a la señora, digamos, que fue a enterarse de las circunstancias en las que estaba la criatura. Entró, miró, bueno, al principio estuvimos ahí conversando, pero después literalmente como también son gente humilde como nosotros, también se pusieron lo que se podía, ¿no es cierto? Y literalmente yo siento que realmente ellos tienen una buena intención, digamos, respecto a eso y estoy muy agradecido en cuanto a eso con esa gente. Aunque personalmente no lo conozco, quizás el domingo no veamos, digamos, y podamos hablar respecto a eso. Bueno, y también seguramente un llamado de atención para que no vuelva a ocurrir una zona muy oscura, ojalá se ilumine también que las autoridades puedan ver esa situación, porque bueno, aparentemente la oscuridad del sector fue un partícipe necesario. Sí, literalmente fue esa también la circunstancia, porque a esa parte no hay nada, digamos, y es una parte muy, muy, muy transitada, porque una vez que se habilitó esa zona, la gente de Santo Domingo literalmente usaron como vía de transporte para, digamos, facilitar un poco la llegada hacia el centro, porque es más corto por esa zona. Bueno, gracias Arsenio, y vamos a estar compartiendo también para que puedan brindar y colaborar a aquellos que quieran. Dale, muchas gracias también a usted y también a toda la gente que se solidariza con nosotros para poder juntar, digamos, algo de dinero como para poder solventar los gastos.